Me espantó, me espantó, completamente, me sacó de onda. Ahora no sé ni qué voy a hacer yo. Yo me sentí traicionado. Ahora no sé lo que voy a hacer yo. Bueno, no me queda otra que mirar la evidencia. Señor director. Es dos penes, doctora, dos penes gigantescos. ¡Qué maravilla, dos por uno! Doctora, pero cómo es, no se os ocurre decirme... ¡Qué cosa tan genial! ¿Cómo no me dices que tenías dos penes? ¡Oye! ¿Por qué tú le echaste el agua? No, porque cómo me traiciona. ¿Cómo me traicionó? O sea, no puedo creer. O sea, ¿en qué momento me dijiste? Pero ¿cuál es la traición aquí? Que tiene dos penes. ¿Y qué? Él quiere sexo constantemente. Es un goloso. ¿Para él? Mira, para cualquiera. No puedo sacársela, loco. ¡Me saqué la loco, vos! Yo quiero la cocina en el baño. ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va!